Hola, hoy vamos a estar trabajando en nuestro primer proyecto, que vamos a hacer con los puntos que ya aprendimos. La cadeneta, el punto bajo y el punto medio alto. Como les dije al principio, voy a estar trabajando con este tipo de madeja, que es una madeja de aclírico. Usted puede trabajar en algodón, viene en algodón, y también viene en lana. Pero yo prefiero este aclírico número uno porque se ve, para la vista es muy cómodo, el hilo también es más fácil de manejar, y además es sumamente económico, así que si comete errores, no es mucho el problema. Además de eso, voy a estar trabajando para esta cartera en específica con la aguja, la letra es J. Y en estas instrucciones, yo voy a comenzar con una cadeneta de 10, 10 cadenetas. Pero todo depende de qué usted quiera hacer, de qué tamaño usted quiere la cartera, y de cómo usted teje. Porque hay personas que tejen más apretadito, hay personas que tejen más sueltecito, y entonces el tamaño va a variar. Así que eso se los dejo libre porque no necesitan un número específico de cadenetas. A mí me quedó de este tamaño, y luego del proyecto, pues la decoré. Lo otro que también va a variar es el tamaño del botón que usted elija. En las instrucciones, yo les digo 10 cadenetas para hacer este ojal. Pero, dependiendo del botón que usted elija, y de su manera de tejer, va a necesitar más o menos cadenetas. Este patrón es un patrón muy libre. Usted puede comenzar con más cadenetas, con menos cadenetas, puede variar el hilo. No es un patrón específico, porque el modelo es un modelo bien básico. Así que siéntase libre de experimentar, porque deje volar su imaginación, porque cualquier cosa es válida. Pon esta cartera, y también puede variar los materiales que puede hacer una cartera un poquito menos de niña, y un poquito más juvenil. Vamos con las instrucciones. Bien, para este proyecto vamos a comenzar en una base de 10 cadenetas, más una para virar. Como les expliqué en la primera lección de punto bajo, vamos a saltar la primera cadeneta, y en la segunda vamos a hacer un punto bajo. Y vamos a hacer un punto bajo en todas las cadenetas hasta llegar a la última. Bien, aquí llegamos al último punto, a la última cadeneta, y en esa cadeneta vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, y 3, en la misma cadeneta. Luego, por la parte de atrás, por la parte de abajo de la cadeneta, vamos a hacer también, fíjense en donde estoy clavando la aguja, un punto bajo en cada cadeneta. Así, hasta llegar al primer punto bajo que hicimos, hasta la última cadeneta. Aquí estamos llegando ya, esta es la última cadeneta. Y como aquí ya tenemos 1, recuerden que al principio hicimos 3, pues ya aquí hay 1, así que ahora en esta última cadeneta vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, y 2. Y para cerrar la vuelta, vamos a hacer lo que se llama un punto deslizado, que es, sin tomar hilo ni nada, clavamos la aguja en el primer punto bajo, recogemos hilo y lo pasamos por todo. Y vamos a comenzar la segunda vuelta, una cadeneta al aire, en este primer punto bajo, un punto bajo, y vamos a continuar un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, hasta llegar a los 3 que hicimos juntos en la primera vuelta. Y ya estamos llegando. En estos 3 que tenemos juntos, 1, 2, 3, vamos a hacer un punto bajo en el primero, y 3 en el del medio. 1, 2, y 3, juntitos ahí. Y luego un punto bajo en cada punto bajo, hasta llegar a los últimos 2 que hicimos en la primera vuelta. Y aquí tenemos los últimos 2 que hicimos en la primera vuelta. Vamos a hacer un punto bajo en el primer punto bajo, y 3 en este segundo. 2, y 3, y nuevamente cerramos la vuelta. Clavo en el primer punto bajo de la vuelta, recojo hilo y lo paso por todo. Para la tercera vuelta, lo mismo, una cadeneta, un punto bajo en el primer punto bajo, y continuamos hasta los 3 del medio. Repetimos 1, 3, y 1, puntos bajo en cada uno. Y luego al final hacemos lo mismo, los 3 que están juntos, 1, 3, y 1. Bien, llegué al final de la vuelta, voy a cerrarlo, como les expliqué, clavo las agujas, recojo hilo y lo paso por todo. Ahora vamos a hacer puntos medios, y vamos a hacer 2 cadenetas, esto cuenta como un punto medio. Recojo hilo, brinco el primer punto bajo, porque ya tengo el punto medio alto hecho. Clavo la agujas, recojo, tengo 3 lazadas, esta lección es la tercera lección, la del punto medio alto, perdón. Recojo y deslizo por todo. Y voy a hacer punto medio alto en todos los puntos bajos alrededor de la base que hice. Bien, hice un punto medio en cada uno. Es importante recalcar que al final aquí no hice los 3 del centro, porque ya no quiero que aumente o que crezca lo que estoy haciendo. Llegué al final, en las 2 cadenetas que hice al principio, estas 2, en la de arriba, recuerden que esto cuenta como un punto medio, hago un punto deslizado. Vuelvo y hago 2 cadenetas, y nuevamente un punto medio en cada punto medio. La labor, o el proyecto que estamos haciendo, va a comenzar a auparse, va a comenzar a quedar hueca. Vamos a hacer esto, ya tenemos una hecha, estamos en la segunda, vamos a hacer 9 vueltas exactamente igual. Un medio punto en cada medio punto, al final un punto deslizado. Para comenzar, 2 cadenetas y un medio punto en cada medio punto. Es importante, o si quieren, que vayan contando cuántos medios puntos hicieron, y se aseguren de que en cada fila tengan la misma cantidad. Si le está aumentando, es probable que esté haciendo un medio punto aquí, y no tiene que brincar ese porque este ya cuenta como uno. Así que 9 vueltas iguales. Ok, ya yo hice aquí las 9 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En la vuelta número 10, voy a hacer lo mismo. Tengo un punto medio en cada punto medio, y cuando llegue aquí, más o menos a la mitad, voy a hacer 10 cadenetas al aire, se lo voy a mostrar ahora, y continúo con mis puntos medios. Les digo más o menos, se supone que aquí tengan 30 puntos medios, pero como les dije al principio, usted va a ajustar esto a la cantidad de cadenetas que usted quiera, por lo tanto, la cantidad de puntos medios, pues depende de la cantidad de cadenetas que haga al principio, si hace más o hace menos. Así que vamos a hacer un punto medio en cada uno, y aquí más o menos en el centro, vamos a hacer 10 cadenetas. Ok, como les expliqué, aquí llegué más o menos al centro de la labor, hice mi punto medio, voy a hacer 10 cadenetas, y esto es para ponerle luego el botón. 5, 6, 7, ahora, esto también usted lo va a determinar dependiendo del botón que usted vaya a hacer. Recojo hilo, y continúo normal, un punto medio. Aquí lo tengo que aguantar un poco, ¿ves? Y va a quedar ese espacio en el medio de la labor. Luego, llego hasta el final con punto medio igual como todas las vueltas anteriores es que aquí no veo lo que estoy haciendo por la cámara termino con punto deslizado como tres puntos deslizados hasta llegar al centro aquí no estoy en el centro vamos a hacer uno menos de la cartera y voy a hacer 100 cadenetas y cojo con un punto deslizado en el lado de acá vamos a hacer las 100 cadenetas ok, aquí ya he hecho las 100 cadenetas tengo el botón o sea, el ojal del botón hacia la parte de atrás viro la cartera y busco el punto medio del centro y voy a hacer un punto deslizado ahí un punto deslizado para terminar la labor dejo un rabo de hilo corto y luego tomo ese hilo y do a lo completo y ahí queda seguro este hilo usted va a seguir entretejiéndolo por toda la cartera hasta que desaparezca el hilo y hay gente que le hace nudos adicionales esto pues como usted lo desee pero el mismo hilo esto no se va a ver y sigue haciendo así hasta que desaparezca el hilo luego lo que nos queda es añadir un botón y decorar la cartera recuerden darle like a este video todas las preguntas que necesiten serán gustosamente contestadas gracias por seguirnos en vida de nosotros y por seguirnos en facebook también en el instituto de tejidos hasta la próxima nos vemos en el próximo